de candelaria el canal que se llama toque de esperanza así se llama toque de esperanza el canal que nosotros estamos apoyando y sirviendo se llama toque de esperanza mire tiene aquí figurado un corazoncito mire si un corazoncito en ese corazoncito dice toque de esperanza y tiene dos manitos así como cuando yo y usted mire nos agarramos las manitas así porque somos amigas verdad y figurado en un corazoncito porque queremos que la gente tiene mucho amor y quiere de ese amor brindarle a las demás personas a través de traerle cositas a doña lucia mire doña lucia que hay muchas personas que la quieren a usted a usted no las conoce pero pero mire que un montón de gente dijo pucha yo quiero que me vayan a ver a doña lucia quiero que me regalen cositas también colitas para usted y no termina aquí la sorpresa para doña lucia bueno nos vamos a comprometer en esta ocasión a cambiar las chancletas de estas y los zapatitos porque no le quedan pero hoy si ya nos vamos a llevar la medida de doña lucia y con que vamos a iniciar hoy porque estamos muy contentos verdad mario con verdad vamos a iniciar con con la ayuda de unos grandes amigos de mario verdad ellas residen en estados unidos y y ello es domingo bautista y antonio bautista ellos son de que es igual verdad mario así es bueno estamos de vuelta aquí acompañando a doña lucia vemos la el rostro de ella que se siente alegre desde que escuchó el carro ahí se asomó por allá y cuando lo vio con estas cosas creo que el rostro de ella ha cambiado nos sentimos alegres contentos gracias al canal toca de esperanza a los suscriptores que han hecho realidad el sueño de doña lucia vemos que hoy traemos varias cositas gracias a los amigos de que es un cual que por medio del canal vieron el vídeo y dijeron voy a apoyar a doña lucia hoy gracias a ellos compramos le trajimos como la vez pasada vimos que donde dormía pueden observar aquí está el el banquito es aquí donde dormía ella de la cama debe y gracias a eso lo pasa aquí verdad sí lo que estoy viendo aquí es que hoy ya no hay humo verdad mario en realidad pues es muy conmovedor y nos sentimos muy contentos por esta respuesta tan rápida para el caso de doña lucia gracias familia bautista por gracia antonio baja a ese humo lo ha dejado algo intoxicado en área esa es la desventaja puede ser alto a hoy venimos gracias gracias a la doctora compañera de linda que dijo que iba vio el vídeo suyo y dijo que le iba a regalar una cama para usted hoy venimos a regalarle la cama gracias a la doctora de linda y el colección los compramos con el dinero de los amigos de que son igual antonio bautista y domingo y domingo y domingo gracias a ellos que vieron el vídeo le y a usted creo que la conoce porque son de que son igual ellos entonces dijeron voy a matar este dinero como no lo conozco de la familia bautista es que el domingo es el nieto de don alejandro díaz ellos la quieren mucho a usted ellos la estiman entonces ellos ellos mandaban el dinero hasta para que le compráramos la cama pero nosotros o el canal somos como gestores y el compañero mario pues estuvo en entonces estuvo en esa disposición el compañero mario ahí gestionando para conseguir una cama y gracias a la doctora belinda ella se la manda regalada entonces ya y pues es una gran colaboración que nosotros tenemos así es verdad los hermanos bautista de que son igual mandaron la cantidad de tres mil lempiras verdad de esos tres mil lempiras verdad se le compramos a ella las provisiones y también este colchoncito este colchon las provisiones que vienen este los los zapatitos la cobija el vestido las colitas los boxers y solo tenemos que ir a descambiar la los zapatos verdad las chacletas solo un par le quedaron solo un par le quedaron bien le quedaba que otro chiquito va pero no así es bueno y también les compramos verduras para que coma verduritas el día de hoy verdad corte jarita corte jarita corte jarita Gracias.